Y yo estoy aquí, se me atorco por tenerte Si, cuando me llaman me piden que te dejes Yo eres la única que me acerco y me ganas De ser fuerte, pero cuando bailes, porque soy de la calle Sigue bailando a mi papá, hace que se me corta saludar Y como que yo no puedo animar Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando pa' mí, no pares Acércate a mi papá, no dale Vamos a aplicarlo como mani mani J Balvin, man The Beasters Scott, rompiendo el bajo Mosey, búñate Deme y cerca Niki, 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 niki Bien, jazzy Oh no ¡Ya!